Hola Nakama, aquí Fuanza y hoy vamos a reaccionar al sexto capítulo de la segunda temporada de Brenda Girlfriend. Y bueno, el capítulo pasado tuvimos un capítulo hermoso, o al menos para mí, porque volvió Sumi y como saben ella es mi favorita y pudimos verla durante la mayoría del capítulo tener una cita con Kazuya, aunque esta cita era para poder ayudar a que Kazuya consiga un regalo para Chizuru. Y pues hubo un montón de cosas interesantes, como vimos la forma en que ha crecido y se ha desarrollado el personaje de Sumi fuera de cámara realmente porque no es algo que hayamos visto nosotros en la serie, pero no deja de ser un detalle muy bonito y que contrarresta contra el capítulo que haya tenido la temporada pasada. Por eso es que yo durante el capítulo lo dije muchas veces y la verdad es que sí me gustó, además de que también vimos ese pequeño vistazo de como Sumi ya prácticamente nos admite que está enamorada de Kazuya y que pues está difícil porque sabemos que ya hay competencia, ¿no? Mientras que por el lado de Chizuru vimos como no le creyó sobre lo que pasó con Ruka la noche pasada, como habíamos visto en el inicio del capítulo, pero finalmente con el regalo que le dio de corazón, Kazuya por lo menos se dio cuenta de que él no estaba mintiendo de sus intenciones, o sea por lo menos le significó algo, así que quiero ver igual que tanto se avanza con eso, no sé si otra vez este capítulo vayan a entablar conversación o algo, ya que en el último prácticamente no lo hicieron, más bien Kazuya le dejó su regalo como que ahí en su balconcito, por lo que son vecinos. Entonces realmente da mucha curiosidad de saber qué va a pasar este capítulo y con la relación de estos dos. Y bueno, como siempre, antes de entrar al video también quería tomar mi tiempo para agradecer a todos los suscriptores, muchísimas gracias a todos los suscriptores del canal y por todo su apoyo que me dan constantemente para seguir creciendo, como siempre voy a estar dejando por aquí a los nuevos suscriptores de la semana, así que bienvenidos a esta comunidad, y también quería tomar mi tiempo para agradecer a todos los comentarios del capítulo pasado, que en este caso fue el quinto capítulo de Brenda Girlfriend de su segunda temporada, como siempre los comentarios del video pasado estarán apareciendo aquí debajo, y si quieren ir a ese capítulo también les dejo aquí la tarjetita para que puedan hacerlo. Y ahora sí, finalmente antes de entrar al video pedíles que por favor no se olviden de dejarme un like y un comentario en este video, se suscriban si no están suscritos, porque saben que todo esto me ayuda a crecer muchísimo, y ahora sí, vamos al capítulo. ¿Está viendo si cogió el regalo? Supongo que es eso, ¿no? Parece. Sí, entonces sí. No me hagas que lo va a ver ahí. Qué incómodo. Bueno, sigue fría. Regalé porquería, dice. Bueno, ahora para menos, ¿no? Un bonito detalle. Oh, ahí está mencionando lo del cansancio, que eso me había comentado. Pero te ha sido un poco fría al instante. Ah, bueno. Sí, parece en clara. Va a tocar el tema. Esa es la forma de decir que le cree. Bueno, técnicamente no se supone que debe ser algo importante, ¿no? Después de todo, son vecinos. Qué mala. Sí, obvio. Yo también quisiera que me den algo, pues. De cumpleaños, ¿no? Oye, buen detalle. A beber con unas amigas. ¿Qué invites? Bueno, por lo menos se lo dijo. No está mala. No está mal. Salió mucho mejor de lo que pensé. ¿Qué? Con introducción y todo. Alcohol y novia. Ojito. Porque soy amigo de este, dice. ¿Qué? Ah, es verdad. No, me había olvidado de eso. Ellos no saben. No, sí, pero es que la dejó muy mal. Nada que decir. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Van a salir y se van a topar, ¿no? Se van a topar. Yo sé que va a pasar eso. Bueno, bien, pero... Un toque normalito. ¡Oh, no! ¿Verdad? 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 Se van a ver, es que va a pasar. Ah. Pum y barbacoa. Buen plan. Veamos, se encuentran. ¿Dónde está el fin de la temporada? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad? Es un buen punto. No puedo pensarlo. No, ese es un camino largo todavía. ¡Oh, Yaku-chan! ¡Pero al menos tiene la determinación! ¿Qué? ¿Dónde está mi cosa? ¡Verdad! ¡No lo reconozco! ¡No lo reconozco! ¡No lo reconozco! ¡No lo reconozco! ¡Ya sabía yo! ¡No lo reconozco! Es que era imposible que no pase. Y más con el título del video, ¿no? ¿No? ¿Qué? No. ¡No! No. ¡No! No, no se lo reconozco. Yo creo que como un miembro de la海. ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡No lo reconozco! ¡Suscríbete! No me acuerdo de ella sinceramente, pero... No sé si lo hiciste. No sé si lo hiciste. O sea, lo reconozco. No sé si lo hiciste. ¡Suscríbete! Ah, mira Y ahora que va a hacer No puede No puede Delatada Uy, no Eso puede ser peligroso, ¿no? Bueno, no sé No la conozco como sea Usando la legalidad No está mal Creo que no dice que se va a ir a ver a la novia o algo así, ¿no? Una emergencia Ah, bueno Y si lo quiere ver así es otra cosa Lo quiere matar Será que ella piensa que lo siguió o algo así O se imaginará que obviamente es un accidente No sé, la verdad ¿Qué dijo? ¿Qué tal le aguantará a él? ¿Qué tal le aguantará a él? Bueno, a los ojos de ella O sea, de ellos Porque para nosotros Es como Superman y Clark Kent No le engañas Lo que iba a decir Y en frente de ellos Y en frente de ellos Son los que no vieron nada Pero hasta Azumi hicieron Se va a morir No, no, es que lo va a matar Uy, menos mal O sea, me imaginaba que no No le iba a asimilar Pero igual fue peligroso No, 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 no No, no, no No me veas que le van a hablar en frente Porque es que Se está dando cuenta, ¿verdad? Alguien va a morir hoy No, no, no La tienen alada, literal Puede ser esto No, no, no ¿En dónde quedas? ¿Acaso ya? Y si, como esta borracha Ni siquiera puedo tomar Uy, no No me veas que se habrá dado cuenta No creo Ahora es Superman Bueno, están borrachos Eso ayuda, ¿no? Pero falta uno, ¿no? No, no, no se da cuenta Está bien borracho Menos mal, porque pusieron suspenso Oye, sí, apenas empiezan No, 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 no No conozco el juego, así que no sé qué pasa Esto puede ser malo, ¿no? ¿Qué está haciendo? Espera, ahí, ¿a dónde estás viendo, crack? Hasta esas cosas aprecia él Todos los detallitos de ella Oye, está mortal ese juego, pues es todo el vaso Sí, eso no está nada sano Se van a morir Esto es una escorciana Oh, se va a sacrificar Me lo querió un hombre Oye, pero en comparación con la temporada pasada, hasta ahora Anda bien prota a Kazuya, ¿no? En muchas cosas está muy distinto A ver, pero tampoco tiene que lanzarse de una Ahora esto es malo para él ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a controlar? Uy, no, se está dando cuenta, ¿no? A ver si se da cuenta lo que pasa ¿Será que dice algo? ¿Va a hacer algo? Uy, está poniendo mal eso Va a muchas Pero eso es porque tiene novio, ¿qué es eso? Me imagino que la va a llevar a su casa, ¿no? O sea, bueno, bien al lado, pero Lo va a acompañar No puede ni caminar Fue bastante, ¿no? Para variar, ¿no? Aunque ahí las cosas eran distintas Está súper mal Es que está en muy mal estado Sabía Es que era lo único posible, ¿no? A ver más, ¿qué le dice? Ah, llegaron a casa, creo Sí Así lo llevó Ay, no, qué fe Medio muerto, nomás Pero creo que se recuperó un poco ella, ¿verdad? O sea Deberá sentirse así, ¿no? Le ayudó mucho Creo que ella lo sabe No estaría muy seguro, ¿no? Bueno, al menos lo tomo Eso debería ser suficiente Ya ¿Qué son esas ideas? ¿Y qué género es esto? ¿No? Será su olor de nacimiento Ya va a vomitar Sí O sea, ella está en su casa, la verdad Pero entiendo lo que quiere O sea, con la manera que lo hizo, es obvio Le sabe ¿Qué cosa? Oh, le va a contar Todo un prota Todo un prota Eso ahí está en la espalda, me sirve Es roku Qué incómodo Pero claro, es un lindo detalle de ella A ver, a ver No es un momento para hacer eso Se murió completamente Solo uno Se murió Se murió Un momento Betado Y bueno, esto ha sido mi reacción al sexto capítulo de la segunda temporada de Brenda Girlfriend Y pues, la verdad es que se me hizo muy, muy, muy bonito Me gustó el hecho de que Kazuya haya querido como cuidar a Chizuru Y sobre todo como luego se, como que volteó la mesa En el que ahora era Chizuru quien estaba cuidando a Kazuya Porque obviamente el día no podía ni regresar a casa No podía ni caminar Así que sí, el final y todo me pareció muy, muy bonito Ahora la duda que me queda es Qué nos traerá el siguiente capítulo, ¿no? En general siento que el capítulo tuvo muy buena comedia Obviamente tuvo muy buenos momentos como que Entre las cosas que pasaban Aunque lo principal era obviamente Kazuya cuidando a Chizuru Pero pues creo que el capítulo sirvió mucho porque Como vimos al inicio del capítulo A pesar de que Chizuru ya como que lo perdonó O por lo menos le creyó a Kazuya Todavía había una pequeñita barrera de que Estaba como fría, como que no era el 100% Y siento que este detalle que hizo Kazu ya pues La terminó acercando Porque obviamente hasta entró en el departamento y lo cuidó, ¿no? Así que sí, fue un capítulo muy divertido Muy bonito, muy bueno, lo disfruté la verdad Pero ahora me estoy preguntando Qué les pareció este capítulo a ustedes Y cuál fue su momento favorito Yo creo que finalmente me quedo exactamente Con la parte donde termina el capítulo Que es donde Kazu ya como que se le duerme encima a Chizuru Me pareció como muy tierno, muy bonito como quedaron A pesar de que sea un momento muy cuestionable la verdad Pero bueno, como siempre me interesa saber qué piensan ustedes Así que los leo aquí en los comentarios para saber Qué fue lo que más les gustó Y ya con eso estaremos llegando al final del video Espero que les haya gustado mucho como siempre Y si fue así por favor no olviden dejarme un like y suscribirse Y ahora sí con esto me despido Fuanza out